Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo habilitar productos descargables en un pack tienda de webempresa. Por defecto VirtualMark no trae esta opción habilitada, sin embargo en el pack tienda de webempresa tiene integrado este plugin denominado Sheetment for Virtual Products. En la parte inferior de este plugin existe un tutorial para poder configurarlo. Si nos iremos a la administración de nuestra tienda, en gestor de plugins, tendremos que buscar que se encuentre habilitado el plugin Custom iTracks Product Download. Bien, vamos a proceder a configurarlo, nos vamos a dirigir a componentes VirtualMark, nos vamos a productos y vamos a dirigirnos a campos personalizados. Vamos a crear un nuevo campo personalizado, nos dice el tipo de campo, vamos a indicarle que es un plugin, como título vamos a decir que va a ser descargar producto. Le vamos a indicar que sí, que es un atributo de carro y una pequeña descripción. En la opción de seleccionar el plugin, vamos a seleccionar Custom iTracks Product Download. Vamos a proceder a guardar y cerrar. Ahora nos vamos a dirigir a configuración. Y al ingresar a la configuración, vamos a ver que no hemos definido la ruta. Esta ruta la tendremos que definir en la pestaña plantillas. En la parte inferior, donde dice ruta segura, es donde vamos a almacenar los ficheros que va posteriormente a descargar el cliente. En la parte superior del mensaje, vamos a anotar que nos da una sugerencia. Nos dice que esta posiblemente es la ruta del directorio a crear. Sin embargo, esto no puede ser 100% exacto, por lo tanto nosotros mismos lo vamos a definir. Yo he instalado el pack tienda en esta opción de archivos. Si presionan este enlace, automáticamente me va a dirigir a los ficheros de Joomla. En este caso yo tengo instalado el pack Boutique en un directorio llamado Boutique. Después de el public.html. En este caso me está indicando que el directorio se ubicaría en el public.html antes de esta ruta. Es decir que tendríamos que crear dentro del public.html, si yo ingreso al public.html tendré diferentes directorios. Yo lo que deseo es que la ruta sea en el directorio Boutique que yo he creado. Entonces yo voy a ingresar al directorio en otros casos, si tendrá que ser en el public.html, pero en mi caso como lo tengo dentro de un directorio, la ruta va a ser diferente. Entonces voy a crear un nuevo directorio y lo vamos a denominar tal como nos indica aquí, que se denomine bmfiles. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para crear el directorio y presiono crear uno nuevo. Ya tengo creado el directorio, aquí voy a almacenar los ficheros, pero ahora tengo que definir la ruta exacta. Notaremos que tiene la url parte desde el directorio, por ejemplo, imágenes. Sin embargo, yo tendré que definir la ruta total. Es decir, que esta ruta, por ejemplo, si ingresamos al fichero configuration.php, vamos a ingresar a editarlo. Y en la parte inferior, en la variable de path, vamos a ver que la ruta exacta parte desde el home. Vendrá el nombre de usuario de nuestra cuenta de cPanel. Luego viene el directorio public.html. Viene el nombre del directorio y luego vendría el fichero, perdón, el directorio bmfiles. Este sería la ruta exacta de este directorio. Si notamos, no está completa en esta opción, sino que parte desde el home, el nombre del usuario del cPanel. Luego viene el public.html. En este caso, el nombre del directorio que tengo almacenado en Joomla. Y luego, este directorio. Entonces, yo podría copiar desde aquí. Me dirijo a la administración y pego la ruta. Este log tendría que cambiarlo por el nombre del directorio donde van a almacenarse los ficheros. Entonces, esta es la ruta correcta que debería fijarse para insertar los ficheros. No debe contener una barra espaciadora, simplemente debemos dejarla tal cual como lo estamos mostrando. Vamos a guardar y cerrar. Nos dice que los cambios han sido correctos. Y nuevamente presionamos en configuración. Vamos a notar que ya el mensaje ha desaparecido. Esto es una buena señal. Bien, ahora vamos a subir el fichero que descargaría el cliente al momento de realizar la compra. Para esto nos vamos a dirigir a tienda. Y en archivos media, vamos a crear un nuevo fichero que este sería los diferentes archivos a descargar. Presionamos nuevo. Le vamos a indicar un título. Le vamos a decir que es un tutorial de vestimenta. Y en rotar nos dice que si es visible, descargable o va a estar en venta. Esta opción, estas dos opciones se verían directamente descargables. Sin embargo, si va a estar puesto a la venta después de la compra, tendría que estar en venta. Las demás opciones podría ser un producto, una categoría, un vendedor, etc. El almacenamiento de la ubicación. Y en subir, vamos a examinar y buscar el fichero. Yo he descargado un PDF. Voy a subirlo. Y voy a aplicar. Verifico que el fichero se ha guardado correctamente. Voy a guardar y cerrar. Y automáticamente toma una imagen de PDF. Bien, ahora vamos a seleccionar un producto. Voy a seleccionar, por ejemplo, chaqueta bomber. Y aquí mostraremos el producto a descargar. Nuevamente nos dirigimos a productos. Vamos a buscar chaqueta bomber. Y de las diferentes pestañas, vamos a seleccionar campos personalizados. En tipo de campo personalizado, vamos a seleccionar descargar producto. Y se nos va a abrir estas diferentes opciones. Aquí tendremos que escoger el producto descargable. Aquí se me está mostrando solo uno. Sin embargo, si hay más productos, se mostraría una lista. Y por defecto, las diferentes opciones ya serían de acuerdo a la necesidad del cliente. Esto, por ejemplo, puede haber una máxima de descargas. Máxima de descargas por intervalo de días. Puede ser también intervalos de días. O máximo número de días que se podrán realizar a descarga. Después de la primera descarga. Valga la redundancia. Aquí también sería la publicación y la despublicación. El rango de fechas. Que querramos mostrar este producto a descargar. O el fichero a descargar en este caso. Y también podríamos definir un precio. El precio o el costo se sumaría al valor del producto. Bien, vamos a dejarlo tal cual como está. Vamos a proceder a guardar los cambios. Vamos a actualizar el sitio web. Y vemos que ya se nos está mostrando la opción de descarga. Como el producto lo hemos marcado que es para venta. No es gratuito. Por lo tanto no existe la opción de descarga. Tendríamos que comprarlo para poderlo descargar. Entonces vamos a añadirlo al carro. Vamos a mostrar el carrito. Y bueno, yo ya me he saltado el paso. Porque ya he realizado el registro. Y voy a proceder a comprar ahora. En esta oportunidad. Lo que voy a hacer es. Seleccionar la transferencia bancaria. Y voy a proceder a guardar. Lo que dice compra realizada. Tendremos que confirmar el pedido. Y vemos que ya se ha realizado la compra. Esta opción es por parte del usuario. Vamos a suponer que ya. En este caso nuestro cliente ha realizado el pago. Ya nos ha enviado el comprobante. Y ya tendremos que marcar el pedido como pagado. Entonces nos vamos a dirigir a pedidos. Vamos a pedidos. Y en el estado. Vamos a decir que el pago ha sido confirmado. O sea que ya. Hemos recibido. Con totalidad el pago. Vamos a actualizar el estado. Y nos tendría que llegar. Ahora un correo electrónico. Indicando que el fichero ya se podría descargar. Por lo tanto. Vamos a. A nuestro correo electrónico. Yo he ingresado mi correo personal. Y verifico que. El pack. Ha sido confirmado. En este caso el pedido. Y en la parte inferior. Vamos a ver que. Nos brinda ya. Nos brinda ya. El enlace. De la descarga del producto. Nosotros simplemente tendríamos que presionar en descarga. Para. Proceder. A ver el producto que hemos adquirido. Entonces de esta manera. Hemos. Realizado. O hemos gestionado. La configuración. De productos descargables. En un pack tienda. De web empresa. Espero que este video tutorial. Les haya sido de mucha utilidad. En un pack. Llep. Y. Y. Y.